Hola chicos, bienvenidos a Partner Life Hoy es un día triste en Partner Life ¿Por qué? Porque mi objetivo está malito Mira que carita tiene, vaya A ver, yo es que no entiendo esas cosas, no os voy a engañar, ¿vale? A ver, podría ser peor, la verdad Sigue funcionando bien, enfoca, graba y tal Pero tiene un pequeño detalle Y es que el anillo de enfoque Está empezando a hacer ruidos Y no va fluido Antes iba muchísimo más fluido y ahora va como a golpes Si lo veis, ¿ves? Y luego, desde aquí hasta el infinito Enfoca haciendo ruidos No sé si se oyen Si Ibai ya se queda quieta, a lo mejor se oyen ¿Vale? Y estos ruidos, cuando grabamos con el micro de encima de la cámara ¿Por qué me quitas luz? Porque se me pone luz fuera y está sucio Está un poquito sucio, sí Cuando usamos el micro de encima de la cámara El VideoMic Rode Estos ruidos se oyen muchísimo No sé si habéis visto el video de cómo recuperar a tu ex Que lo grabamos solamente Ángel, Valle y yo Yo en la cámara y ellos dos actuando Está todo el video sonando este ruidito Si te fijas lo oyes y es muy desagradable Hola ¿Tú lo has oído el ruidito? Bastante, pero no soy tan... O sea, yo no lo percibo tanto realmente Tiquis-miquis, dilo, dilo Tiquis-miquis, ¿no? Yo es que no me fijo, tío, los nubes para mí Es que eso se gira y no gira y ya está Bueno, pues se nota Cuando grabamos con el micro en la pértiga no se nota tanto, pero se nota Y aparte es que no se enfoca bien Entonces voy a mandarlo al servicio técnico Y a ver qué tal Tengo preparado todo esto para que mi pequeño no sufra daños durante el trayecto Porque me debería más a mí que él Fijaros que estas bolas son especiales Son súper grandes estas bolas Sí, quiero reventar una de esas Es que son de tamaño y no se ven Uy, ha hecho punto ¿No se ven el tamaño? No, es que se ha puesto la puntita para arriba y la he tapado No sé si has quedado suficiente, ha puesto dos capas Una de bolas grandes, una de bolas pequeñas Y ahora este papel que me sobra también Mira, ahí tienes un almohadón que te sobra por ahí detrás si se lo quieres echar Es que ese papel cielo me da la sensación de que no sirve para nada Simplemente para rellenar los huecos y que no se zarandee Y ahora esto lo tengo que llevar a correos Y yo tengo que pagar los portes Así es el servicio técnico Y si me van a hacer un presupuesto Y si el presupuesto no me gusta También tengo que pagar por el presupuesto O sea, solo por hacerme el presupuesto ya me cobran Y por poquito no me entra en garantía Porque Tanron ha sacado una nueva garantía de 5 o 6 años Pero la ha sacado con posterioridad a cuando yo me lo compré Entonces es una pena Porque si no sería ideal, me saldría gratis la reparación A ver cuánto me cobran Ojalá pueda volver a tener a mi pequeño, a mi salvo Podamos volver a verlo de nuevo pronto Sí, porque me gusta mucho ese objetivo Ese objetivo es uno de los mejores objetivos para DSLR que hay Por el precio que tiene, que son unos 300 euros Un 17,50 2,8 de diafragma Marca Tanron Muy buen objetivo Si no fuera porque se ha roto